El mes de Ilul, como para la Parashah Yama, llaman a una profunda reflexión sobre nuestra relación con Dios, subrayando la importancia de la gratitud, la alegría y el crecimiento espiritual personal. Moshe también recuerda al pueblo su relación única con Dios, declarando que sólo ahora, después de 40 años, han alcanzado un corazón para saber, ojos para ver y oídos para escuchar. Entonces, todas las bendiciones, todas las situaciones que tú has pasado cuando te oprimieron en Egipto, pero después viste cómo el Eterno te sacó, pero después viste que durante ese tiempo habían fallos, habían arribas, habían bajos. Todo ha sido un proceso para que tú ahora puedas entender que Dios es real, que Él existe, que hay un Creador y que Él te quiere. Entonces, vamos a ver una de las, vamos a ver alguna de las, de los temas grandes en Kitabó. Primero es el, vamos a hablar un poquito del propósito de Ilul. El Ilul es un mes dedicado a la reflexión espiritual y el arrepentimiento en preparación para las altas fiestas de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Es un tiempo para revisar el comportamiento propio, reflexionar sobre errores pasados y fortalecer la relación con Dios a través de la oración y la introspección. Además, se considera que durante Ilul, Dios es particularmente receptivo a las oraciones y al arrepentimiento. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es mirar nuestras vidas, mirar el año que hemos vivido, ser honestos, como estaba diciendo decir, tú sabes que mis actos, mis hechos, como yo he vivido, como yo he tratado a la gente, como yo he tratado este cuerpo, este vehículo que tú me has dado para ser de bendición. Todas estas cosas que yo he hecho, las palabras que yo he dicho que son falsas, que son malas, todo el odio que he sentido contra personas, odio gratuito o no perdonar, toda la ira que tuve con mi esposo, mi esposa, mis hijos, con los compañeros del trabajo, todo el robo que hice en el trabajo robando tiempo. Todas las cosas, yo entiendo que estas cosas me bajan. Me bajan. Yo y mi esposa estábamos teniendo una conversación. Estamos hablando de un tema sobre P. Diddy. No sé si ustedes saben quién es P. Diddy, pero él está en la cárcel ahora por abusar de unas mujeres y dicen que él ha hecho un montón de cosas. Yo ni quiero hablar del tema porque cuando yo y ella estábamos hablando del tema, yo literalmente sentía que mi alma, mi mente, mi ser como que bajaba. Y yo le decía, yo le decía, yo no quiero dejar de hablar de esto porque yo soy mejor que él o porque no, porque yo tengo un pasado tremendo, terrible, asqueroso. No es eso. Es que yo entiendo que esa vida que él está viviendo y yo entiendo que hablar de ese tema me están bajoneando, me están poniendo abajo. Yo no puedo, mis pensamientos se contaminan, mi mente, mis emociones. Entonces yo necesito elevarme y por eso yo no puedo estar hablando de esas cosas. Por eso no debes de estar viendo las cosas que tú estás viendo, porque yo no quiero estar en un nivel, por decirlo así, donde yo no pueda tener esa intimidad con el Eterno, con Hashem. Solo quiero aclarar eso un poquito. Gracias por ver el video.